Me animo y mi cuerpo se muestra rápidamente de la greceza gráfica y las metas que me son saludables, mi sistema biológico es fuerte y es muy sencillo. Mi energía y mi cuerpo se muestra rápidamente, me siento muy cortada, mi cuerpo se suena completamente, la curación llega de manera natural y mi cuerpo voy a estar para curar la felicidad, las duraciones y los derechos naturales, las clases y las respuestas, me siento más fuerte, me voy a estar con la piel que va a coñer, los puntos de la piel, dos, dolor de cabeza, grite, mal y dolor de garganta, su sangre y en torno a la mente, mi cuerpo se muestra natural y se muestra la salud, estoy visitada para que algo más puedo evitar que realmente este esfuerzo con el malestar, los resultados positivos son alcanzados con facilidad y rapidez gracias a mi compromiso y esfuerzo por mi amor y bienestar, el proceso de transformación de mi cuerpo es rápido, saludable y natural, los resultados notables que se den exigente en el instante, con la venda de la sabiduría es un proceso y trabajo para mantener mi cuerpo salud y alcanzar mis metas, me siento cada día más a mis metas en salud y forma física óptima de manera saludable y rápida, estoy siempre protegida raro por Dios, el universo de los ángulos, atraigo claramente situaciones positivas y recibido señales de vida, y ahora estoy fortalecido y sano, mi conexión con la tierra y el universo es aire fuerte, yo sigo y deseo que viva mi amor y gratis habitación, no me cuento en los fuertes grados, tengo el gusto y suerte en mi vida, estoy entendido por todo lo que traigo, mi mente es poderoso y brillante, no siento mareos ni dolor de cabeza, atraigo todos los deseos positivos y saludables instantáneamente, los resultados positivos y saludables son permanentes, mi inconsciente acción de las afirmaciones de manera inmediata, cada individuo ha declarado, todos los positivos, trabajan instantáneamente y por siempre saludable en su sistema, los resultados positivos y buenos se notan después de la primera fila, estoy plenamente agradecida, estoy segura de la vida, estoy segura de la vida, soy segura de la vida, estoy segura de la vida, la traducida barra, todo lo que traigo, mi necesidad, respeto constantemente por alcanzar las letras, mis sueños con una mente clara, y enfocada en lo que quiero lograr mis soluciones, patentes de amor, paz, confianza y gratitud, hacia mí misma barra, y hacer el problema, me rodeo de personas y situaciones positivas y buenas que me apoyan en mi camino, ¡Suscríbete al canal!